Orishalá, meu pai, tenha pena de nós, teidó. A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores. Este 1º de diciembre del 2019, Radio Entorno Urbano te invita al Encuentro Regional Afrumbandista, denominado Orishá Fuerza Ancestral. Auspicia en este encuentro, Dirección General de Punto, Secretaría de Gobierno, Municipalidad de José C. Paz y Tónacé, a quesos que reparan el camino. Organizan e invitan Dirección General de Punto de José C. Paz, Dovaleriyá Marcos Klein de Oshalá y pai Carlos de Bará. No te olvides, este 1º de diciembre del 2019, Radio Entorno Urbano te invita al Encuentro Regional Afrumbandista, denominado Orishá Fuerza Ancestral. Auspicia en este encuentro, Dirección General de Punto, Secretaría de Gobierno, Municipalidad de José C. Paz y Tónacé, a quesos que reparan el camino. Organizan e invitan Dirección General de Punto de José C. Paz, Bábaleriyá Marcos Klein de Oshalá y pai Carlos de Bará.